Nadie como tú, ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana jueves ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, espero que todos se encuentren súper súper bien ¿Qué tal vieron el capítulo de hoy? Finalizó con el entierro pues prácticamente de la verdadera madre de Jimena Bueno, ella así la llama ¿no? Pues sí, se ganó su cariño, su amor y su respeto Pero bueno amigos, déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció el capítulo de hoy Y el avance del capítulo de mañana sí se ve bastante entretenido Vimos que Abel y Salvador tuvieron una plática pues de hombre a hombre ¿no? Y vemos que Salvador prácticamente pues le dijo a Abel que si, pues que haga feliz a Jimena ¿no? Prácticamente, si yo no la pude hacer feliz, te la encargo Y me parece una tontería ¿no? Porque pues sabemos que Salvador quiere a Jimena Entonces, nah, ya está resignado, no sabemos Hay que esperar a los siguientes capítulos Mientras, déjenme saber su opinión, las voy a estar leyendo a cada uno de todos ustedes Mi nombre es Manuel Eduardo y con esto me despido y nos vemos en la próxima